¿Y dónde entra la gente como empleados públicos dentro del Estado? Exactamente, tomamos estos meses, no te digo desde el principio de gestión de Alberto, sino este semestre de este año. Y a ver, te seleccioné algunos ministerios y organismos, en todos pasó lo mismo. Vamos a la primera placa que te voy a mostrar algunos organismos. Mira, ANSES ingresaron de enero a julio del 2022, 1.339 empleados nuevos. Ministerio de Desarrollo Productivo, 721 empleados nuevos. Obras Públicas, 599 empleados nuevos. Ministerio de Cultura, 443 empleados nuevos. Ministerio de la Educación, 405 empleados nuevos. Ministerio de la Mujer, 321. Y Jefatura de Gabinete, 258 empleados nuevos. Pero vos fijate, a ver, me mostrás la placa de nuevo, me mostrás un segundito la placa de nuevo que quiero comparar ministerio con ministerio. Mira, lancé, bueno, obviamente es una cantidad enorme, es un organismo, debe ser uno de los organismos públicos más importantes, junto con PAMI. Ministerio de Desarrollo Productivo, bueno, no lo sabemos. Obras Públicas, no. El Ministerio de Cultura, 443 personas en el Ministerio de Cultura. El Ministerio de la Mujer. Que ya estaba, ya estaba pasado, pasado de presupuesto. El Ministerio de la Mujer, bueno, el Ministerio de la Mujer te van a decir que es un ministerio nuevo, ¿no? Donde se juntan todos los presupuestos. La Jefatura de Gabinete, es un montón de gente. Es un montón de gente. Y además, a ver, en muchos de estos casos, ¿sabés lo que pasó? Cambiaron los ministros. Entonces, en cada cambio de ministro, cada ministro que viene, mete más gente. La capa geológica, ¿no? Claro, mete más gente. Ahora, vos mencionabas esto que decía Batakis. El viernes salió publicado el decreto 426 del 2022, que restringe el ingreso de nuevo personal en el Estado. Y acá está el decreto, restricciones a la designación de personal. Vos sabés que este ocupa la página 1 del boletín oficial. Las siguientes páginas te voy a contar. Las excepciones. Designaban 13 nuevos funcionarios. Apertura en el concurso para el INDEC en planta permanente de... A ver, espera, espera. En el boletín oficial dice, listo, se congeló todo, no entra nadie más. Artículo 1, no entra más nadie. Página 2, pero... Una más y no jodemos más. Entraron 13 nuevos funcionarios. Abrió una planta permanente en el INDEC para 342 cargos. Para el Ministerio del Interior, 103 nuevos cargos. Para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, 191 nuevos cargos. Y más de una decena de contrataciones en la Dirección Nacional de Migraciones. Pónganse de acuerdo, porque por lo menos se hubieran esperado, no sé, otro boletín oficial. Dejame... Tiene un artículo de no se puede y cuatro de las excepciones. Decepciones, claro. Dejame recordar, nosotros disminuimos. La Administración Pública Nacional durante la gestión de Cambiemos bajó en 60.000 personas la... ¿Y sabés cuál fue el saldo total? ¿Que la Administración? Solo la Nacional que estaba bajo el Poder Ejecutivo que manejábamos nosotros. ¿Sabés cuándo fue el saldo total? Cero. Porque todas las provincias peronistas y los municipios subieron 60.000. Entonces la gente dice, pero no bajaron el gasto público, no bajaron los... Sí, claro, porque nosotros lo bajamos y los gobernadores provinciales, que no es que salen por sorteo. Alguien los vota, son los que subieron. Entonces me parece que este es un punto muy claro. Tiene que haber una... El gobierno tiene que dar señales muy básicas y muy elementales. Basta con el gasto fiscal. Basta un límite a la emisión. Basta de asunciones en todo el Estado. ¿Sabés lo que no está incluido? Las empresas estatales. Bueno, a propósito de eso, en las últimas horas, Diego Cabot hizo un trabajo muy, muy interesante y muy profundo sobre la incorporación de empleados en el Estado. Antes de saludarlo, porque está en conexión con nosotros, le agradecemos que nos haya atendido interrumpiendo su descanso. Pongamos la nota. Crisis, las cifras de empleados públicos en la Argentina y la trampa que esconde el freno a los nuevos ingresos. Si vos lo tenés más cerquita, Luis, léeme lo que nosotros le llamamos bajada. Economía, dale. En las dos gestiones de Cristina Kirchner se sumaron un millón de trabajadores a la planta, pese al congelamiento dispuesto por el presidente. Hay concursos para 11.000 cargos y beneficia a quienes ya están en el Estado. Diego Cabot, muy buenas noches. Estamos compartiendo con Silvina, con Agustina, con Fernando Iglesias y con Luis Gazulla, la cornisa. ¿Qué significa esto? Para que la gente lo entienda. ¿Qué lectura haces vos de toda esta enorme cantidad de personas que ingresaron en el Estado en el contexto de una economía que se está cayendo a pedazos? Perdón. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Luis? En realidad, el Estado crece, pero básicamente crecen todas las áreas del Estado, no solamente el nacional, sino los municipales y los provinciales. El número de alrededor de 4 millones es el que te suma todos los organismos del Estado. En estos años, ¿qué pasó? En los últimos, te diría, 20 años más o menos, se duplicó prácticamente la planta. Pasó de 2 a 4. Y esto es un dato optimista, porque en realidad no se sabe exactamente cuánta gente trabaja en el Estado. Porque vos viste que hay, según lo que me decía un investigador del CPEC, hay 15 maneras de contratar el Estado. Entonces, es muy difícil. Nadie tiene la nómina total de cuántos son. Lo cierto, digamos, es que básicamente, para resumir, se duplicó. Y el Estado, si uno lo compara en los últimos años con el sector privado, lo que ves es que mientras el sector privado se mantuvo en 6 millones, los asalariados registrados del sector privado se mantuvieron en 6 millones. En los últimos 10 años, el Estado en esos últimos 10 años se sumó casi un millón. De nuevo, hay un crecimiento en el sector privado. El empleo es cero, es vegetativo. Y si se supone que nació más gente... No, ni siquiera vegetativo. En los últimos 10 años ni siquiera vegetativo. Se mantuvo en 6 millones. Si vos sacás la cuenta, empleado registrado, que sí están contados todos, porque los asalariados registrados están con sus altas en la FIP y en la ANSES, ahí tenés 6 millones 100. Y se mantuvo en 6 millones 100. De hecho, hay creo que alrededor de 20 mil menos, si uno hace la cuenta, en los últimos 10 años. En esos 10 años, en los diferentes Estados incorporaron un millón de personas. Y esto es muy interesante, porque cuando vos le preguntás a la gente, y yo creo que nos podríamos poner de acuerdo todos, decir, vos querés más salud, mejor salud, más seguridad, más educación. Bueno, eso es más Estado. ¿No? Lo que sucede es que lo que irrita es el Estado, por ejemplo, el empleado legislativo, que muchas veces no se sabe ni siquiera cuáles son sus funciones. O el Estado, o el empleado de la burocracia estatal, que se usa, como digo, como una agencia, digamos, de trabajo partidaria. Eso es lo que irrita, ¿no? Porque si lo que se, por ejemplo, si incorporasen más policías, más docentes, más salud, no habría discusión de más Estado o menos Estado, ¿no? No, y además está el tema de la calidad del empleo público, que yo creo que cada vez es peor. Pero, Diego, claro, el número que te da, Diego, es que cuando Kirchner asumía, había la mitad de empleados públicos. Y fueron generando capas, capas. Y hablemos de casos particulares, como la biblioteca del Congreso, etcétera, etcétera. Que vos decís, en un mundo donde está todo tecnológico, la biblioteca del Congreso tiene como 15.000 empleados, ¿no? El otro día creo que lo citamos, yo no me acuerdo, pero es una cosa enorme. Ahora, ¿cómo se hace para ser un Estado eficiente y reducirlo? Porque, Diego, por más que firmaron lo que firmaron, yo no tengo ninguna duda de que antes de terminar el gobierno, si es que pierde este gobierno, van a entrar miles y miles de militantes de la cámpora y se van a convertir en, no en empleados eficientes, sino en topos políticos, lo que fueron durante el gobierno de Macri, que lo sufrieron, y mucho. Sí, efectivamente, la burocracia, tener la burocracia, digamos, en contra, o sea, que la burocracia sea adversa a la gestión, genera mucho, mucho, mucho problema en la gestión diaria, ¿no? Eso lo vivieron muchos ministros. Uno de los que lo vivió muy claramente fue Lino Barañado, que tuvo cuatro años de, que tiene cuatro años de Macri. Y la burocracia hacía ciertas cosas en un momento y en el otro no, ¿no? Pues no sé si por casualidad o qué sucedía, pero lo real es que sucedía eso. Diego, no, dejame que me queda poco tiempo y quiero preguntarte si tenés algo de información sobre lo que está pasando dentro del gobierno. Sabemos que almorzaron Cristina y Alberto ayer, que no se pusieron mucho de acuerdo. Batakis está en los Estados Unidos, se va a reunir con la gente del fondo, con la gente del tesoro, y mañana los mercados van a abrir, bueno, no hay ninguna novedad, así que yo no sé cómo podrían abrir los mercados. ¿Hay alguna información o alguna interpretación que nos puedas dar para adelante, Diego? A ver, me parece que vamos a transcurrir algunos momentos donde va a haber relativamente pocas voces a la espera de qué pasa en Estados Unidos. Yo realmente no tengo muchas expectativas de quién pueda traer Batakis de allá, ¿no? La verdad que es difícil entender qué cosas puede traer de allá. Lo cierto, sí, es que me parece que acá, y con cierta cautela, y obviamente con mucho tino, deberían quedarse un poco quietos, callados, al menos como para no desautorizar a una ministra que está haciendo, digamos, lo que puede en Washington, ¿no? Me parece que vamos a transcurrir esas horas con una enorme desconfianza del mercado. O sea, todo indica que todo va a seguir para arriba. Diego, te propongo compartir con Fernando y con Silvina...